Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 14 de marzo del año 2022 y este es el episodio 369 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. Le tenemos que decir adiós a Scott Hall, se apaga su luz y en las próximas horas se va, se nos va. Scott Hall, luchador absolutamente mítico, luchador troncal, definitorio para el mundo de la lucha libre, una persona que sin duda cambió las cosas. En empresas diferentes, con nombres distintos, con personajes ciertamente similares, pero a su vez también diferenciados y en especial con un carisma absolutamente innato y con una habilidad en el ring que muchas veces se pasa por alto. Reiso Ramón, Scott Hall, ha sido y fue uno de los grandes luchadores que se van a recordar siempre del mundo de la lucha libre porque, como digo, lo cambió absolutamente todo. Estamos ante las últimas horas de Scott Hall. Kevin Nash, su amigo y su compañero de viaje, ya ha confirmado que cuando su familia llega al hospital en las próximas horas lo van a desconectar. Después de una operación de cadera que provocó ciertos coágulos, eso le provocó a su vez tres infartos y a partir de ahí lleva conectado desde los últimos días en el hospital a una máquina y esos días se van a acabar. Scott Hall nos va a dejar a los 63 años, muy joven, y recordándonos también lo duro que era el mundo de la lucha libre en aquella época. Lo difícil que era convivir fuera de tu casa en un ambiente tan poco marcado y sobre todo en una era de total y absoluto desenfreno. Todo valía y nada importaba en un mundo de la lucha libre que era sexo, drogas, alcohol, rock and roll y fama. Lo era todo en su máximo esplendor. Y sobre todo también era desestructuración total y absoluta en lo puramente personal. Muchos días fuera de la carretera con unas personas que tenían las mismas ideas que tú. Y eso era drogas y alcohol a mansalva que provocan que los días se vayan reduciendo en tu vida. El mundo de la lucha libre tiene una de las esperanzas de vida más bajas del deporte. Y no solo es por esos golpes que te das cada día en una lona y en un tapete que parece una colchoneta, parece algo hinchable, y no lo es. Es muy duro. Pero sobre todo también por los excesos que pasaron en épocas oscuras, totalmente oscuras, como digo, en el mundo de la lucha libre. Los 60, 70, 80, 90 y los 2000 incluso, diríamos. También fueron épocas durísimas con respecto a todo ello y Scott Hall estuvo metido de lleno dentro de esa vorágine absoluta de desenfreno. Un Scott Hall que era un alcohólico, que además en el momento en el que conoció también a Mr. Perfect, pues se dio a la droga y es un tipo que ha pagado esas deudas ahora a sus 63 años y que las lleva pagando también mucho tiempo. Y lo mejor, lo bueno, lo que tiene Scott Hall es que nunca se ha escondido y que él ha reconocido que ha tenido un problema y que el problema era suyo y no era de nadie más. Y que él podía haber estado sumido en esa historia, en esa espiral de locura, sí, pero estuvo sumido porque él quiso. Y eso le honra, sobre todo el reconocerlo y el intentar reconducir su vida en estos últimos años, siempre gracias también al yoga de DDP, siempre gracias a Diamond Dallas Page, que ha salvado a muchos luchadores de quedarse en la cuneta años atrás y que ha conseguido reconducirlos en muchas ocasiones. Este fue uno de los casos también. Y sobre todo, Scott Hall nos va a dejar con una sensación de que fue, a pesar de todo eso, a pesar de todos los problemas, vital para el reconocimiento de la lucha libre en la cultura pop estadounidense. Él forma parte de la mejor época de la lucha libre, pero también forma parte de esos preámbulos, de la construcción de todo ello, de cómo la efervescencia les llevó a tener una guerra que provocó que la lucha libre fuese algo mainstream, que saliese de su nicho y se convirtiese en algo, en la comidilla, que se convirtiese en algo mucho más grande de lo que todo el mundo pensaba que podía llegar a suceder. Desde Razor Ramón hasta ese chispazo de locura en el que se presenta un ladder match y acaba siendo uno de los grandes combates históricos de WrestleMania contra Shawn Michaels, los posteriores combates que tiene también algunas que otras gemas escondidas del bueno de Scott Hall lo ratifican. Era un tío brillante cuando estaba en plenitud de facultades. Y además era un luchador que tenía un carisma estelar. Y luego, además, ya no solo como Razor Ramón, sino como Scott Hall, como él mismo, supo reinvertir y modificar ese personaje de Razor Ramón, que era en esencia él, y convertirlo definitivamente en su personalidad. Es similar a lo que ocurrió con Ric Flair. Ric Flair pasó de ser una persona convencional a ser el propio Ric Flair, el personaje. Se convió a la persona. Y Scott Hall, diremos que tiene de ambas. Es un tío que persona y personaje conviven, como el yin y el yang, conviven. Y cuando tenemos a este Hall en la NWO, cuando lo tenemos sobre todo antes como The Outsider, es un punto definitorio en el mundo de la lucha libre, quizá el más importante de la historia. El momento en el que se juega con la realidad para hacerle creer al espectador que esa gente que venía de WWWF venía efectivamente a invadir WWCW en un momento de máxima disputa, en la noche de los lunes. Cómo él con Kevin Nash convirtieron todo eso en la comidilla absoluta de los Estados Unidos. Y cómo todo eso, además, se convirtió en cultura pop con la llegada de Hulk Hogan y con ese tercer hombre de The Outsiders, Hulk Hogan, en ese momento ya, Hollywood Hogan. Cómo hacen ese turn heel, cómo se llena el ring de basura y cómo esa es una de las grandes imágenes de la historia del wrestling. El héroe americano, el héroe por excelencia, el americano modelo, se convertía de repente en un chico malo, en un chico fuera de las murallas. Y eso es lo que abrazó siempre Scott Hall, ser un chico malo. Lo dijo durante toda su carrera, lo confirmó después de retirarse, lo confirmó estando en el Hall of Fame, quien aguanta... Los malos momentos dan igual, pero lo que va a mantenerse la historia, lo que aguanta la historia, son los chicos malos. Y él, desde luego, que lo era. Era un personaje diferente, distinto. Era la concepción del americano de la época, de lo antisistema, del a mí me da igual todo y yo lo único que quiero es llegar aquí, cobrar mi dinero, irme a mi casa. Ese personaje desenfadado, desinhibido, que lo único que quiere es estar aquí para el día siguiente irse de copas con los colegas. Así era, ¿no? Y así se personificó para el resto del mundo, en una época dorada del mundo de la lucha libre, que lo acabó, sin duda alguna, de consagrar y de meter en los libros de historia. Reisor Ramón, Scott Hall, fue todo ello. Fue una mente brillante, fue un tío con demonios, con muchos demonios, y muchos de ellos lo atormentaron durante toda su vida. Fue un tío con muchos problemas, fue un tío con la sapiencia de que tenía que aceptarlos y un tío que intentó reformarse tarde. Pero sobre todo, y lo que quiero poner en valor en estas últimas ya horas de Scott Hall con vida, es que era un tío que lo cambió, que lo cambió todo dentro del mundo de la lucha libre y me parece que con eso se va a quedar, con esa vitola se va a quedar. Es posiblemente el chico malo más querido de la historia de la lucha libre. Si no es el que más, estoy convencido que uno de los que más se nos va. Se nos va Scott Hall, pero deja atrás memorias imborrables para todos los aficionados del mundo de la lucha libre. Esta entradilla va evidentemente para él. Este es el último. Adiós a Scott Hall. Vamos a hablar con Santiago Tomasi en esta primera y única parte del programa sobre su figura, sobre la historia del bueno de Reiso Ramón, la figura de Scott Hall. Vamos allá. Como siempre que pasan estas cosas, evidentemente es un día raro, es un día difícil también porque se nos va uno de los grandes del mundo de la lucha libre. Se nos va ciertamente joven y se nos va una gran figura, como fue Scott Hall. Para hablar de ella, para hablar un poquito de quién ha sido este luchador, que ya no se debate entre la vida y la muerte, sino que ya parece que en las próximas horas lo ha confirmado Kevin Nash lo van a desconectar definitivamente, pues sin duda es duro, es difícil. Y vamos a hablar de ello con Santiago Tomasi. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bueno, a ver, bien a nivel personal, pero siempre es triste, ¿no? Tener que hablar de algo como lo de Scott Hall. Muy joven, se nos parece que se nos va a ir muy joven, por lo que ha dicho Kevin Nash. Es la pena, es lo jodido que tiene, la verdad. Yo siempre cuando me pasan estas cosas, pienso, tenemos una época oscurísima en el mundo de la lucha libre, en el que ahí se vaporizaron muchos años de vida. Tenemos una época en la que el desenfreno, las drogas, el alcohol, anabolizantes, etcétera, etcétera, se llevaron unos cuantos años de vida de estas superestrellas, se van muy jóvenes todos esos luchadores. Sí, es muy triste. Al final sabemos cómo fueron los 80, sabemos cómo fueron los 90, sabemos el consumo que había de todo, de drogas, de anabolizantes, de alcohol, de calmantes, y por desgracia eso te lleva a problemas de salud, ¿no? Esto lo sabemos todos, esto es obvio, esto es evidente, Kevin Nash y Scott Hall nunca lo han escondido, sobre todo Scott, que fue quien más le daba la droga al final. Nunca ha escondido sus problemas, nunca lo ha omitido, nunca ha dicho, no, yo en realidad tal, ¿no? Él siempre lo ha dicho, él durante su vida ha tenido mucha mierda, y por desgracia a veces esa mierda pues te afecta, en este caso es de un problema de salud, es una pena que se vaya tan joven, o que parece que se vaya tan joven, pero por desgracia es algo que se esperaba, y yo personalmente me alegro en un tono un poco, diría que positivo quizás, me alegro de que haya podido redimirse en estos últimos años, es decir, pasó su época mala, pasó su época muy jodida, pasó su época liándola, pero en los últimos cinco o seis años ha podido hablar del tema, ha podido ayudar a otras personas que han pasado por lo mismo, y es muy importante eso, la verdad. Sí, efectivamente, ¿no? Y es también un poco, pues bueno, el final, el cierre, ¿no? A una carrera que como decíamos, es una carrera llena de desenfrenos, pero que le ha servido un poco para redimirse, ¿no? Y para decir, hey, que quizá mi ejemplo sirva para que otros no caigan en las mismas tentaciones en las que caí yo, ¿no? Un Scott Hall que personalmente pasó por miles de problemas, pero que deportivamente fue una de las grandes leyendas del mundo de la lucha libre, ¿no? Y hablamos de un tío que no ha ganado ningún título mundial, pero hablamos de un luchador que es troncal en la definición de lo que significa la lucha libre. Él está en prácticamente los grandes momentos que se consideran del wrestling. Él está ahí presente en todo, como Reiso Ramón, en Shawn Michaels, WrestleMania, como The Outsider, como miembro de la NWO. Está en todos esos sitios, ¿no? Es el legado un poco que nos deja un Scott Hall que es casi que una de las piedras angulares para entender la lucha libre a día de hoy. Sí, sobre todo hay algo que dicen sobre Scott Hall y que es muy cierto, que era posiblemente el mejor. Es decir, era posiblemente el mejor del bench, el mejor de NWO a nivel... Bueno, de NWO, no, perdón, miento. De The Outsiders a nivel in-ring, porque era mejor que Kevin Nash, pero no tenía el tamaño de Kevin. Tenía los problemas que tenía de salud, que además, bueno, de salud, de drogas y tal, que se sabían de antes, que venían de mucho antes. Y lo irónico del caso es que con Scott Hall siempre se habla de él como el gran no campeón mundial. Es decir, posiblemente Scott Hall como campeón mundial hubiera funcionado muchísimo mejor que los reinados de Kevin. Pero Scott Hall no tenía ese talento político, ese talento en backstage. Es decir, mucho de lo que se habla de Scott Hall, además, es que Kevin Nash era un capullo en backstage. Hulk Hogan era un capullo en backstage. Hall, el problema que tenía es que era un borracho. Sí, pero no era mala persona en backstage, no la estaba liando, no era tal. Era un borracho. Y como borracho se comportaba y a veces la liaba en backstage por eso. Por ir pedo, por ir drogado y liarla. Pero no era un tío que fuese en el sentido de Scott Hall, va a usar su poder creativo para apuntar gente. No es en plan de, ha venido borracho, no va a tener repercusiones por ser quien es. Y es el problema. Y luego también, ese alcoholismo que tiene, ese problema que tiene, lo han utilizado varias empresas para capitalizarlo. Sobre todo W, ZW. Y fue bastante incómodo porque al final fue la mujer teniendo que suplicar para que entrara en rehabilitación, que salga mal de rehabilitación, que no consiga nunca recuperarse. Y es muy difícil ver hasta que no llegamos a esto, a los años de DDP, que era una tras otra Nash intentando enderezar su vida, que lo consiguió relativamente bien con TNA y tal. Hall no apareciendo en TNA, Hall no apareciendo en otras empresas. Hall básicamente durante un par de años simplemente pudo vivir porque los Yugalows son gente maravillosa. Entonces es un poco triste, jodido. Y es eso, su final es bonito, pero en mucho tiempo fue muy jodido, la verdad. Sí, porque además él siempre tuvo que batallar contra sus demonios. Lo que él hablaba de sus demonios, él antes de la lucha libre mata a una persona en una disputa cerca de un bar, al lado de un coche. Él va a cogerle la pistola al otro, la coge él y le pega un tiro en la cabeza. Y pocos años después, si no me equivoco, un año después, se mete dentro del mundo de la lucha libre. Y eso lo fue arrastrando durante toda su vida. También un poco el sentimiento de que en aquella época, de que en los años 70, 80, 90 del mundo de la lucha libre, como que todo valía y como que nada importaba además. Y es un poco lo que tuvo que arrastrar durante toda su vida, que lo llevó al plano también puramente deportivo. Como muchas veces se veía a un Scott Hall, a veces renqueante, a veces oscuro. Un tipo que ha tenido que pasar las canutas también en lo mental. Hombre, y no solo es que le haya pasado canutas en lo mental, es que él mismo lo ha reconocido. Es decir, estamos hablando de un señor que llega a WWE de vuelta en 2002 y está implicado dentro de la peña que estuvo implicada en todo lo del plane ride from hell, pero no fue además de los que la liara. Es que se quedó sobado como si no hubiera mañana y no se entró de nada, pero es que iba tan borracho que hubo que sacarle del avión prácticamente en carretilla y me parecía que estaba muerto. Llega a TNA, está como medio año, un año, se pira, le vuelven a firmar porque quieren traer como a los outsiders para una noche, pasa de presentarse porque se quiere ir de fiesta. Le echan, vuelve a aparecer en Impact simplemente porque los Yugalows justo le dan una entrada en primera fila para que vaya con ellos, que le tienen que sacar de ahí porque el main event no, pero en la última hora está Kevin Nash para que no haya ese, porque había usado el nombre Kevin, el nombre de Scott, etcétera, etcétera. Scott Hall nunca lo ha pasado fácil. Es decir, el resto de los outsiders han tenido siempre una especie de bula papal donde ellos podían hacer un poco lo que querían, que bueno, no pasa nada, pero Scott Hall cayó muy rápido en decadencia porque no había sido campeón mundial, porque no era un tío responsable, porque era un tío distinto. Es que Scott Hall es lo que era. Es decir, el personaje de Reiso Ramón, el personaje de Auns Machismo básicamente, es una parodia evidentemente de Tony Montana, pero por otro lado es un poco la vida de él. Es decir, Scott Hall es un tío que ha hecho de segurata, que ha hecho de puertas, que ha hecho de muchos trabajos donde ves mierda, ves mierda, dejémoslo ahí, no quiero entrar más, pero ves cosas que no deberías ver y llega el mundo del wrestling. Y en el mundo del wrestling llegas, entonces además, colega, por pura casualidad, es decir, no es que fuese una decisión suya, entonces colega de gente como son Michaels, eres como un Triple H, como Kevin Nash, y estás él en poder ya. Es decir, has llegado, estás él en poder, eres un tío súper grande, que encima luce genial, que él es buen wrestler, porque es buen wrestler, es decir, a Scott Hall se nos olvida por el alcoholismo y porque no da grandes combates. Pero repito, Scott Hall es mejor en el trinquehuljohan y es mucho mejor que Kevin Nash. Y lo ha demostrado cuando ha estado sano. Entonces, de repente, ¿qué es en desgracia? ¿Con qué? ¿45 años? Y lo cuenta el propio Scott Hall. Que era como James Ney Roberts. Que ellos salían y bebían y, oye, es que no quiero pensar en que mañana a lo mejor mi hija no me quiere ver o es que mi familia tal, me va a meter la tajada de mi vida y si me levanto mañana, bueno, pues Dios dirá, que haré mañana, pero no quiero levantarme mañana. Entonces, es muy jodido, está salvado ahora, está dentro del Hall of Fame, que es algo bonito, que haya podido entrar en Hall of Fame estando sano, pero ha tenido muchos achaques. Y aquí la putada es que esto es algo que nos puede decir, que nos puede pasar a cualquiera, entiéndase. El tema que le ha pasado es lo que le pasa a cualquier persona de 80, 90 años. Nos toperan de la cadera, toperan de la pierna. Son operaciones que para nosotros, es decir, si me operan a mí no es un problema o no debería ser un problema, pero para una persona de 80, 90 años, sí. Si tu salud al final está deteriorada hasta un nivel de 80, 90 años, pues te pasa eso, te operan, la operación sale bien, pero tienes unos cábulos, esos cábulos se enquistan por cómo tienes tú la sangre y a partir de ahí, pues, infarto, infarto, infarto. Y es el motivo por el que al final parece que la familia va a desenchufarle. No es que sea un que llegue a leer algún comentario, pero no, pero que le mantenga el enchufado. Es un tema de que cuando tienes esta cantidad de infartos, aunque salgas bien, es decir, aunque salgas perfecto, entre comillas, salgas de esto, te despiertes, ya no eres tú, ya eres una persona prácticamente vegetal y es lo jodido. Hall ahora mismo tiene, creo que son 63 años, creo que es de la edad de mi madre, y su cuerpo es como si tuviera 85, 90. Es que es muy jodido eso, pero hay que pensarlo así, que Scott Hall nació en el 58 justo, tiene 63 años y parece que tiene 90. Es muy jodido, es muy triste y es lo que sabemos del wrestling de los 80 y de los 90. Qué bueno. Y de los 2000 también, qué cojones, que a veces se nos olvida y parece que los 2000, 2010, han sido años perfectos. Pero cuando tú, los esteroides serán lo habitual, y no solo los esteroides, y esto lo han dicho todos los luchadores, estás 350 días fuera de la carretera, estás haciendo los loops estos que hacía W, que era vas en fin de semana, el viernes un show, sábado por la mañana otro, sábado por la tarde otro, en una distancia más o menos prudencial, y domingo otro. Pues mucha gente lo que haces es, tienes 30 años, 40 años, estás solo en la carretera, te mamas, te mamas, te vas a bares, todo el mundo te conoce, todo el mundo te invita, hey, pues esta copa, esta copa, esta copa, esta copa. Scott Hall tenía 35 años, que sí, que ya es mayor, que no es un chaval joven, pero con 35 años, todo el dinero del mundo, sin una casa, sin poder ver a tu familia, pues lo que pasa es lo que pasa, que acabas borracho la mitad de días, con problemas mentales la otra mitad, y encima el resto de tus compañeros son igual de borrachos que tú o peor, pues alcohol, 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 hasta que llega un punto donde dices, hostia, a lo mejor me he pasado, y de repente cuando llegas a ese punto, pues por desgracia ya es demasiado tarde, y el encaso de Hall intenta recuperarse en el 99, aproximadamente, que el 99 es cuando básicamente hacen toda esta storyline de tienes que entrar, tienes que hacer todo lo de recuperarte, etcétera, etcétera, que es asqueroso, es asqueroso porque básicamente se burlan de él cuando va de verdad, que la han tenido que meter en esto, en rehabilitación, entonces es durísimo, luego pasa por ICW, evidentemente ICW no cobra prácticamente la lía, pasa a New Japan, la New Japan de Inoki, pues se la suda todo, y llega a WWE, pasa eso, llega a TNA, pasa todo el tema de esto, se va a Puerto Rico, pelea allí, pelea con los Yugalux, que es prácticamente el único sitio donde no ha tenido un problema, como tal, es decir, donde ha estado bien, y finalmente en 2010 le deciden volver a firmar en TNA, pero en 2010 vuelve a pasar lo mismo, que le echan por problemas legales, es decir, aquí en este caso no le echan por tal, pero es que es un tío que ha tenido, para que nos entendamos, en 83, el asesinato que has comentado tú, que todo hace indicar que parece que fue en defensa propia, así lo justificó el juez, así siempre ha defendido Hall, en el 98, arrestado por acosar a una mujer, en el 2008, arrestado porque básicamente hicieron una broma de, a ver cómo lo explico, una broma sobre que les pillaron drogándose a Sik y a Jim Duggan, cayeron más rápido que a Wenhardt, y él se enajenó, intentó pegarle. Eso fue en una, en un stand-up comedy, si no me equivoco, ¿verdad? Correcto, correcto, y detenido además, y detenido además por eso, y estaba borracho en aquel momento. En 2010, se resiste a la autoridad, y una vez más borracho. En 2012, una vez más borracho, supuestamente por, por ahogar a su esposa. Básicamente estaba tan borracho, que no fue que le ahogara, pero básicamente estaba prácticamente muriendo ahí. Antes de eso, antes de eso, en WCW, le detienen por cargarse una limusina borracho. En 2010, entran en la esto, le sacan de la, ¿cómo se dice? De rehabilitación, en 2010, que le paga W. Tiene un infarto, neumonía dos veces, epilepsia, le sacan por otro infarto en 2011, que se acaba saliendo de ahí, pero es otro infarto más. Kevin Nash aquí defiende que el tema de Hall es por el tema de la muerte, que puede ser, es decir, puede ser que sea un estrés postraumático no tratado. Y finalmente en 2013 es cuando, cuando consigue salvarle GDP, pero es que una vez más lo mismo. Aquí, encima es la cosa más gilipollas del mundo, porque es que se cae, que nos puede pasar a cualquiera, que te caes y te rompes la cadera. Se la rompa, le sale esto, infarto, 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 y no es un tema de, no, es que ahora ha vuelto, no, es un tema de, cuando tú estás tantos años con esto, un infarto por muy, entre comillas, un infarto nunca es pequeño, pero por muy suave que parezca, es mucho más grave, es un corazón que ya está bastante jodido. Y ese es el problema que tiene, que ha tenido tanto consumo de drogas y tanto tal, que llega a un punto donde tú dices, pues, pues se acabó, por desgracia. Sí, él, lo, la gran historia de Scott Hall es que nunca lo escondió, lo que tú decías, ¿no? Que el tío siempre reconoció que tuvo problemas y siempre intentó trabajar en pos de solucionarlo, sobre todo en especial en esta última etapa, ¿no? En el momento en el que se da cuenta de que las cosas tienen que cambiar y que si él puede ayudar con su testimonio, pues, pues mejor que mejor, ¿no? Y, y él, él lo comentaba además en diversas entrevistas que decía, me tendría que haber muerto cien veces, lo que no entiendo es por qué sigo vivo, ¿no? O sea, ¿por qué me están dando, por qué la vida me está dando estas oportunidades, ¿no? Y, y hasta que llegó el, hasta que llegó ese, ese día, ¿no? Y, y a mí me, me da mucha pena porque, sobre todo cuando parece que intentas reconducirlo todo, cuando parece que estás estable, estás bien, ¿no? Has conseguido superar esos demonios, ¿no? Toda esa vida trágica que te ha ido llevando desde joven, ¿no? Con esa muerte, pasando por conocer a Mr. Perfect, que él decía, estaba perfecto hasta que conocí a Mr. Perfect, que acabó también muriéndose de sobredosis, ¿no? Todo eso, todo eso te lleva más la carretera, las dificultades, la cara oscura de la lucha libre, que parece que no, pero pocas veces se comentan, ¿no? Las dificultades que tiene un luchador al estar tantos días fuera de casa, el pasar la vida con esa gente que tienen que ser por narices, tu familia en la carretera, y que muchas veces eso te desestructura una vida por completo, más sumado a todos los golpes que reciben, más todos los días que trabajas, más todos los problemas que puedes tener de forma personal, se te hace bola y se te hace complicadísimo, ¿no? Y es una vida muy chunga y es una vida que vivieron muchos de esos luchadores de la época. Ahora bien, a pesar de todo ello... Alex, es que todo lo que comentas sobre Scott Hall es que es tan simple como... Hay mucha gente que lo ha ocultado, lo ha negado, o ha deflectado culpas, en plan de no, yo bebía porque otro bebía, porque tal... Scott Hall es que tampoco... Pero también es porque va con su personalidad, es decir, en plan de sí, yo bebía, sí, yo soy un borracho, sí, yo he tenido problemas por ser un borracho, ¿vale? Es decir, como que Scott Hall decía sí, es que es mi problema, es mi problema y no sé solucionarlo y es una vida de mierda y tal, pero es que es verdad. Entonces a mí la sensación que me da es que muchas veces cuando se habla de estos temas, sobre todo a nivel más, por así decirlo, sin personalizar, hay mucho de hay pobrecito tal... Es que el propio Scott Hall es decir, que sí pobrecito porque es una puta que se muera tan joven y que tiene mucho talento, pero es que la sensación que deja Scott Hall es de... Sí, pero es que yo he pagado, es decir, por así decirlo, como que Scott Hall, siendo católico como es, tenía en su mentalidad un poco el no he pagado la parte de culpa que tendría que pagar. Porque al final, si tú lo piensas, Scott Hall es luchador profesional durante 13, 14 años, más o menos a tiempo completo y en esos 13, 14 años tiene The Click, NWO, The Outsiders, es decir, se ha juntado con los mayores capullos que ha dado nuestro negocio. Nunca ha tenido ninguna repercusión, nunca ha tenido ningún problema. Es un tío que ha pasado por la cárcel, que ha sufrido infartos, que tal, sigue siendo súper querido, sigue siendo súper adorado y a mí es lo que más me impresiona un poco de cómo ha sido Scott Hall en estos últimos años, sobre todo ahora que es sobrio, que su carrera ha sido un poco en plan de, chico, sí hice esto, es decir, no es como, no me alegro de lo que he hecho, sino en plan de, sí, si me vas a caer o me vas a odiar, asume lo que he hecho antes, no me vengas de, no, si te arrepientes, tal, es lo he hecho, macho, ya está, es decir, lo he hecho, la cagué, lo he reconocido, ey, ya está. Y es un tema que es eso, oye, que también tiene Kevin Nash, por cierto, que es algo por lo que le respeto bastante más, a pesar de que sean como son, que es en plan de, sí, fuimos unos capullos, es decir, no hay ningún tipo de excusa detrás de, no, porque tal, es en plan de, sí, Kevin Nash siempre ha dicho que era un cabrón, y era un cabrón porque quería ahorrar su pasta y les daba la polla al resto, y Scott Hall siempre ha sido en plan de, pues yo era un borrachuzo, y me lo pasaba bien con mis colegas, y me iba de farra, y esta es la vida que he pasado, ¿te gusta? No voy aquí a hacer de no, soy el mejor hombre del mundo, resucitado, reencarnado, no, es un capullo de toda mi vida, pues es un capullo de toda mi vida, y ya está. Sí, y el precio, pues bueno, es el máximo, en este caso. Luchísticamente, evidentemente, lo que decíamos un poco al principio, ha pasado por lo más grande, no sé si hay algún momento con el que te quedas, ese ladder match con Shawn Michaels que redescubre un poquito el negocio, The Outsiders y esa llegada rompiendo un poquito, llegando al K-Fib y rompiendo un poquito la realidad en la que vivíamos, la creación de la NWO, es que ha estado en lo más grande de lo más grande dentro del mundo del wrestling. Hombre, y es que tiene dos, es decir, tú has mencionado uno, que es un combate muy conocido, que es el primer ladder, pero técnicamente el segundo ladder también es muy valorado, es decir, para quien no lo sepa, el primer ladder es el que tienen en WrestleMania, en WrestleMania 10, que es el combate 5 estrellas, combate histórico tal, pero el combate que tienen luego en SummerSlam el año siguiente también está muy guapo, que también es un ladder, tienen un par de combates haciendo equipo con 1, 2, 3, Kid, con X-Pac, que son buenísimos. Luego es cierto, es cierto que en WWE, le pudimos ver, en un periodo de WWE, le pudimos ver menos en combate, ¿vale? No le vimos tanto en combate épico, combate histórico, pero los Ramón Contra Son molan mucho, hay una buen Contra Racer que a todo el mundo se le olvida, que a mí me parece que es la polla, sinceramente, que es de un Raw random de enero del 95, que es un combatazo, porque al final es lo típico de le damos cancha a este combate, le damos tiempo, y mola mucho, y yo creo que en WWE no tienen ningún combate histórico, porque WWE no se basaba en eso, pero que su momento más tocho, su momento más bonito es cuando debutan con el chico, como ahí ya se rompe absolutamente todo. Cuando llega WWE, cuando la gente vivía un poco en la época del kayfabe y de la realidad sin paliativos, era verdad lo que estaba sucediendo, cuando no teníamos esa era del internet y ellos llegaban como parte de WWE en este sentido a invadir como tal, es que todo eso, todo lo que supone es un salto directamente a la cultura pop estadounidense, de repente se convierten en tíos que forman parte del día a día norteamericano, es muy difícil, ahora mismo es prácticamente imposible dentro del mundo del wrestling, pero consiguen eso, traspasar esa pared difícil de ser un deporte de nicho para convertirlo en algo estadounidense propio, que es al fin y al cabo alucinante. Y lo más irónico de eso, lo más gracioso es que precisamente él es quien mejor representa al americano, es decir, como que por así decirlo el grandor que tienen Hogan y Nash es como muy obvio, muy evidente, todo en W, pero Scott Hall era el que más se identificaba la gente con él, es decir, porque era el que más les subaba los huevos todos, porque al menos espectacular a nivel de no, es que soy muy grande o yo sí, que era grande Scott Hall, ¿vale? Sí, más de dos metros. Pero era él, por eso, pero era como el, porque él era Hogan, ¿vale? que era el megamazado y megaestrella y no era Nash, que era como el gigantón del todo, era como el del medio que representa el espíritu de NW de ser distintos al resto y nos la suda. Hogan no había sido distinto al resto, Hogan había sido campeón mundial, Nash había sido estrella face de WWE durante un año entero, no era alguien distinto, Hall sí, Hall era un pavo que había hecho de chulo, porque no tiene otro nombre, chulo de Miami y que cuando sale su persona real es, pues mira chicos, a mí me suda la poe a todo, yo vengo aquí a cobrar, este es un trabajo que más o menos me gusta y vamos a hacer otra cosa. Y es en plan de, esto es lo que es NW, es decir, NW es ganar pasta porque tú quieres ganar pasta, ese tipo grunge, era él el que representaba más ese espíritu de NW a ese nivel. A mí personalmente creo que el trabajo que hace es extraordinario, de verdad lo digo, creo que es un trabajo súper súper bueno el que hace Scott Hall y es lo de siempre, es un what if tremendo que es si le llegan a dar el pus antes en WF, es decir, si se lo llegan a dar a él y no a Kevin Nash, que fue una opción y luego todo el tema si no le diera el alcohol, es decir, si fuera menos alcohol, como sabemos que en esta época le daba prácticamente todo el mundo al alcohol, pero si hubiera sido un poco menos alcohólico, era un tío como estudiante y hubiera sido campeón mundial y es el what if definitivo, que es qué hubiera pasado con él, qué hubiera pasado con él si no lo hubiera liado cuando volvió a WF, porque tiene un programa con Stone Cold, ese programa se queda al final muy corto por eso, tiene un combate con Brazo que es tan triste que prácticamente provoca el despido automático, es decir, es como que constantemente se meten en tanta mierda que acaba siendo pues eso, el motivo de despido, pero tú lo ves y dices, joder, es que con el talento que tenía, ¿a poco que no la liara? ¿a poco que no hiciera el capullo? Es que tenía una oportunidad de oro, pero el problema es que, pues bueno, era un tío con sus demonios y de repente aparecía en combates, es que estoy pensando en Brazo porque me parece malísimo, o el combate que tiene contra Kevin Nash, o el combate que tiene contra Austin precisamente en WrestleMania 18, y tú dices, si estos combates hubieran sido, no pido ya mucho, no pido que sea un mega combate histórico, pero si hubiera sido un combate donde se lo hubiera visto mejor a Scott Hall, tendríamos mucho mejor recuerdo, el problema es ese, que no nos acordamos prácticamente de Scott Hall porque solo nos acordamos de las cosas malas, pero como wrestler y como luchador, de verdad que es una maravilla y de verdad que hay que valorarle mucho más de lo que está, porque es un tío que merecía muchísimo la pena, más sea de que dentro del ring no dieran todos los combates de los que tenía potencial, pero era un tío que tenía el talento y sobre todo que posteriormente es espectacular lo que ha hecho, la verdad. Es difícil ser exitoso con dos personajes diferentes en dos empresas distintas, ¿no? Que esto, o sea, al fin y al cabo el personaje es más o menos ciertamente el mismo o bebe uno del otro, pero Reiso Ramón y Scott Hall al fin y al cabo son dos cosas diferentes haciendo cosas distintas en empresas opuestas, ¿no? Prácticamente, ¿cómo consigue esto? ¿Cómo consigue el éxito en ambas empresas? Eso habla también muy bien de la capacidad que tenía Scott Hall. Y que Scott Hall hace algo que es coña. ¿Por qué digo que lo que hace es coña? Porque básicamente lo que hace es algo que a mí me resulta muy gracioso y muy absurdo que es en ningún momento cambia su personaje. Es decir, son dos personajes distintos, son dos personajes tal, los dos son, ¿quién soy? Soy Scott Hall. No, pero soy Scott Hall. Ya está. Porque el personaje que tiene de... Es que no me sale ahora la palabra, es lo que dice siempre el mismo con Usin Machismo, pero no sé si es Real Machismo, el nombre que tiene, el sobrenombre que tiene Reiso Ramón. Es un personaje que es muy él. Engreído, chulo, grande, poderoso, con algo también de flipaete. Y el personaje que tiene en NW es el mismo, solo que le has quitado todo el tema de película Tony Montana colorido y le has dado una versión más real. El que tiene en AWA previamente también, el que tiene en TNA y posteriormente también. Es decir, Scott Hall es tan bueno porque como es él, puedes hacer lo que quieras. Es decir, ¿a qué me refiero con cómo es él, puedes hacer lo que quieras? Es una vida de wrestler, es como Ric Flair, es decir, su vida en sí ya es wrestling. Todo lo que ha hecho es wrestling. Por tanto, el tener un personaje de wrestling es muy fácil porque literalmente, vale, vamos a potenciar un poco tu lado más ególatra o tu lado más de flipado y con eso tiramos y literalmente es lo que hacen. Tiran un poquito esa parte de flipado, sale de puta madre y no hay mayor problema. Es irónico y a veces es lo que tiene más sentido. Si tú tienes un tío como él, no la lides, simplemente hazlo así, disfruta y es lo que funciona. Sí, y bueno, para cerrar, pues bueno, hay que recordar también un poco ese speech en el Hall of Fame que acaba de definir por completo lo que tú comentas. Acaba de definir por completo quién es Scott Hall con esa mítica frase que dice que los malos tiempos no perecen, digamos, pero los malos hombres sí que aguantan. Era un tipo malo, era el rudo, definitivo, era un tipo al que le gustaba sentirse odiado y no sé si fue de los primeros que fue abrazado, fue aclamado por ser el chico malo. Sí, básicamente. Creo que, a ver, no sería el primero técnicamente porque hubo un par antes, pero es la primera persona que dice abiertamente a mí, entre comillas, me la suda, yo soy así, ya está, quererme, odiarme, pero yo voy a funcionar porque es lo que funciona en el wrestling y literalmente es así. Y es un caso más, además, lo de Scott Hall que también tiene mucho Kevin Nash en esto, decir, ambos son muy parecidos en esto, que es, oye, es que tú eres un mierdas en el ring, ya bueno, pero es que yo voy a ganar pasta de esto porque tengo el look y tengo la forma de ser adecuada. Ya, pero no era el bueno, me la suda. En el caso de Scott Hall es que además era bueno el en ring. Entonces, es eso. Y a mí flipa, sinceramente, y lo repito una vez más, si eres un capullo, que lo eres, respeto por esto, es decir, respeto por reconocerlo luego cuando cambias de persona y no dices, no, yo es que era, era malo, pero tal. Sinceramente, yo me alegro mucho, me alegro muchísimo de lo que hemos vivido de Scott Hall en estos últimos años. Me apena, evidentemente, la noticia porque es una putada y sobre todo que hayan anunciado ya que está en, bueno, que le van a desconectar seguramente, me da muchísima pena, pero sinceramente creo que Scott Hall se merece todo el cariño del mundo y que lo que ha hecho, si bien en un primer momento parecía que no o en un primer momento parecía que iba a ser difícil, el final de su vida es la definición de por qué la gente es fan de Scott Hall y yo el primero y que nos ha hecho muy felices a todos durante muchos, muchos años. Sin duda, eso es y con eso nos vamos a quedar con un Scott Hall al que se, bueno, pues al que le vamos a tener que decir adiós, no sé si ahora o unas cuantas horas, pero desde luego le vamos a acabar diciendo adiós, su luz se apaga, pero estoy convencido de que seguirá vivo en la mente de los aficionados. Un placer como siempre, Tom, ya lo sabes. Ya sabes que el placer es mío y ojalá que la semana que viene volvamos por un tema más optimista, la verdad. Cuando una noticia de este calibre te toca, pues evidentemente también cambia absolutamente todo lo que queríamos comentar en el día de hoy, sin embargo, Scott Hall, su carrera, su vida, su historia, evidentemente que era más importante que lo que pudiese llegar a ocurrir en cualquier show convencional semanal dentro del mundo de la lucha libre. Ahora bien, sí que hay ciertas cosas importantes a menor nivel, pero igualmente importantes como son, por ejemplo, la lesión de cuello de Big E y vamos a abrir este programa con una entradilla hablando sobre Big E, sobre sus capacidades, sobre sus problemas, sobre todo lo que ha pasado por este 2022 y la verdad es que son unos tres meses fatídicos para él. Pierde el título mundial, el título WWE y ahora se rompe el cuello, se destroza, parece que no va a tener que pasar por el quirófano, lo cual es una muy, pero que muy buena noticia, pero se fractura la vértebra C6 y la vértebra C1. La C6 al parecer no es tan grave, pero la C1 le puede alejar mucho tiempo de los cuadriláteros si es que acaba volviendo a los cuadriláteros, es decir, hay riesgo de que se haya terminado la carrera de Big E, con lo cual es sin duda una noticia chocante, otra más, otra noticia chocante, y eso es lo primordial que nos sucedió o que sucedió en un SmackDown que fue bastante irrisorio, no pasó absolutamente nada, lo que sí que es verdad es que ya empieza un poquito a carburar la historia entre Ronda Rousey y Charlotte Flair, pero es que tiene que carburar, que en dos semanas, prácticamente dos o tres semanas, tenemos WrestleMania, como no carbures, mal asunto, es lo positivo que se puede sacar de ahí, buen combate de Ricochet y de Sami Zayn, y luego el debut, re-debut de Pete Dunne, que lo hace como Butch, le cambian el nombre, le llaman Butch, dejadme en los comentarios qué pensáis al respecto de esto, y poquito más, poquito más, la verdad es que bueno, que en cuanto a SmackDown no hay mucho que decir, más que el tema de la lesión grave de Big E, en All Elite Wrestling Rampage, ¿qué tuvimos? Pues bien, tuvimos a Keith Lee, dándole un poco de caña al asunto, tuvimos también, en este caso, el debut de Swerve Strickland, enfrentándose a Tony Nese, lo que era una reedición de su combate del viernes en 2O5 Live, recuerdos de Vietnam, y aquí tenemos una buena victoria de Swerve Strickland, que empieza a carburar y veremos si puede entrar dentro de la programación semanal en All Elite Wrestling, además, en 2O5 Live tuvimos nuevos nombres, tuvimos nuevos squashes, y no deja de ser, evidentemente, la cantera de la cantera, pero sí que se van viendo ciertas pinceladas de cositas interesantes, a todo el que le interese ver a esos luchadores por primera vez, para que luego diga, ah, mira, sí, yo estuve allí cuando vi crecer a, por ejemplo, Fallon Hellley, cuando vi crecer a Tiffany Stratton, cuando vi crecer a Ibn Ile, pues ahí lo lleváis, ¿no? Y en este caso, pues vuelven a demostrar que es eso, la cantera de la cantera, el paso intermedio entre el Performance Center y, en este caso, NXT 2.0. Y luego también tuvimos un fin de semana lleno de lucha libre independiente, pero eso ya será para otro día, mañana traeremos un poquito de Racing Indie, imagino que el miércoles más todavía, con lo cual, os dejo con eso y además también con la recomendación de que os suscribáis al podcast, a partir de 1,49€ al mes en iVox, 1,99€ al mes en Spotify, porque tenéis un sorteo activo hasta el viernes, el viernes definimos el ganador del sorteo de un WWE 2K22 para Play 4 edición deluxe. Estamos hablando de que tenéis de forma gratuita un videojuego, solo si os suscribís podéis tener esa oportunidad y además podéis acceder a todos los episodios para mecenas, a un Discord exclusivo, a más de 400 episodios en la hemeroteca y a una semana de locos que en principio os iba a ofrecer ese fatídico Road to WrestleMania 7, pero lo vamos a posponer y vamos a hacer un episodio especial hablando sobre ciertas curiosidades de la vida y de la carrera de Scott Hall, vamos a hablar sobre su figura un poquito más de forma de forma un poquito más analítica por así decirlo y sobre todo comentando cositas que se nos han quedado en el tintero alguna que otra curiosidad y alguna alguna que otra historieta del bueno de Scott Hall que se nos marcha en el día de hoy con lo cual os recomiendo eso, que os suscribáis que os paséis ya sea por iVoox por Spotify o por Twitch que también vamos a estar esta misma tarde vamos a estar prontito vamos a estar yo creo que tres o cuatro horas en directo esta tarde para comentar todo lo que ha sucedido en el mundo de la lucha libre y para jugar también a WWE 2K22 que empezamos nuestro nuevo personaje así que os espero también en S y R Ales Gómez y para que sepáis cuando sucede cada cosa también os recomiendo que me sigáis en arroba S R Ales Gómez tanto en Twitter como en Instagram así que yo os lo dejo todo por ahí nos vemos luego en Twitch nos vemos el sábado con un nuevo episodio especial nos vemos mañana también en un episodio gratuito como siempre de Último Hombre en Pie y yo os recuerdo por supuesto os recuerdo muchas cosas pero esta también y es que no tengo un Rolex no tengo un jet no tengo una limusina como el bueno de Ric Flair pasen un muy buen día ahora que habéis llegado aquí sois el último Hombre en Pie y ¡Woo! 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 ¡Woo!